Yo respeto mucho y soy de las personas más tolerantes que tú vas a encontrar ante las posiciones ideológicas de gustos particulares de cualquier persona y de verdad que a mí no me molesta en absoluto que cada quien quiera hacer con su vida lo que quiera hacer con su vida, siempre y cuando no intente interferir con la mía, ni con mis postulados, ni mis principios, ni mis valores. Entonces habiendo dicho eso, yo observo cosas que suceden en otros países que me preocupa que pueda ocurrir en la República Dominicana. Por ejemplo, yo estoy en total desacuerdo con la ideología de género y con el adoctrinamiento de los muchachos en las escuelas. A los niños, a los niños que criarlos en su casa con los valores que le den sus padres y en el colegio o la escuela que se limiten a educarlos académicamente, pero que no le tienen que enseñar que la hembra puede ser un varoncito o que el varón puede ser una hembrita o que es normal ver cosas que ellos deben discernir por sí mismos cuando tengan la madurez suficiente para hacerlos. Estoy totalmente en desacuerdo.